... Guerrero, incertidumbre ha causado entre los ciudadanos acapulqueños el repentino desplazamiento de hasta 10 metros del mar en algunas partes... ...del puerto, lo cual dejó al descubierto rocas que de manera cotidiana estaban cubiertas por agua salada. El fenómeno fue detectado desde el pasado sábado, cuando los vendedores semifijos de mariscos y productos del mar que se ubican a un... ...costado de playa las hamacas, se percataron que el producto que conservan en costalillas dentro del mar, había quedado al... ...descubierto por el bajo nivel del líquido. Según los mismos trabajadores de los establecimientos, el fenómeno es de lo más... ...normal, debido a que cada año al culminar la temporada de lluvia se observa como el mar se desplaza, pero... ...en esta ocasión, el vacío que se generó ha sido uno de los más grandes que recuerdan. Por su parte... El director de monitoreo y análisis de riesgos de la Secretaría de Protección Civil en Guerrero, Roel Ayala Matá, informó... ...que el alejamiento del mar en algunas zonas de Acapulco obedece a un fenómeno originado por un... ...sistema anticiclón ubicado... ...frente a costas de California, el cual tiene... ...vientos que giran en sentido a las manecillas del reloj, desplazando hacia... ...el interior el agua superficial. Ante las especulaciones de personas de la posibilidad de un tsunami, el funcionario estatal mencionó... ...que la ciudadanía no debe alarmarse, debido a que el movimiento del mar no representa riesgo alguno para la población... ...que habita las costas. Para este domingo por la madrugada el mar recuperó su nivel sin presentar afectación alguna. ¡Suscríbete al canal!